Compa Cantinero, ahora que estoy en la barra, sirveme algo que me queme hasta el alma, que traigo sufriendo una pena, porque hoy se casa el amor de mi vida Póngame algo de patrona musical viejo, esa que siempre me gusta Y saludita por las ingratas viejo, saludita Y que venga esa buena canción que me hace llorar Ay chaparra, no te andas, no te miro, gracias En la barra de vieja cantina, hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena, o una desilusión con su amor Me pregunto la copa se empina, y contesta cual triste señor Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea dichosa Se casa con él, destino tan cruel, este amor será su esposa De la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor La torre de blanca capilla, las campanas un día anunciarán La lechilla de una boda de pueblo, las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo, en su pena se redoblarán Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea dichosa Se casa con él, destino tan cruel, este amor será su esposa En la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor Oh, 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 oh ¡Gracias!